Edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arrobaelfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. JP Morgan logra acuerdo con Estados Unidos. Pagará 13 mil millones de dólares por venta de bonos hipotecarios. México exige respuestas por espionaje a Peña Nieto y Felipe Calderón. Regresa actividad turística a Estados Unidos tras el shutdown. Facebook falla a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda René Hernández Sainz. Bienvenidos al Financiero Noticias. Arrancamos con la información. JP Morgan llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense para pagar 13 mil millones de dólares para resolver su caso civil sobre la venta de bonos hipotecarios. Este acuerdo no libera al banco de su investigación sobre nepotismo, pero es un paso más en la resolución de la situación legal del mayor banco de Estados Unidos. Para hablar de este tema y el impacto que tuvo la noticia en las bolsas, esta tarde nos acompaña Esteban Rojas. ¿Qué tal Esteban? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, René. Esteban, ¿cómo cierran los mercados ante este anuncio? Mira, hubo poco entusiasmo, digamos, en cuanto al anuncio de JP Morgan, que habría que empezar por decir este, René, de que es un acuerdo todavía provisional, todavía había que esperar el resultado definitivo de la Corte, pero ante esto JP Morgan cerró con una moderada baja en 54.27 dólares por acción y se puede decir que todavía continúa dentro de un canal lateral que se ubica dentro de 50 y 55 dólares y es muy probable que todavía se desempeñe ahí, René, hasta que efectivamente la Corte no dicte un veredicto oficial. Más allá de esta cifra sin precedentes, una multa sin precedentes, ¿cómo queda el prestigio de esta institución? Mira, claro, está, como tú bien señalas, el monto es significativo, pero más allá de esto, lo que se trata de recuperar es la confianza de los mercados, tanto en los reguladores como en las instituciones que participaron en una de las crisis más importantes desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, como tú sabes, los mercados se mueven por confianza y esta confianza, si no se restablece totalmente, va a seguir generando, digamos, escepticismo en los participantes y muy probablemente la salida definitiva de esta institución financiera pueda tardar mucho más tiempo. Así es, Esteban, muchas gracias por tu análisis, estaremos pendientes de la resolución final del gobierno de los Estados Unidos. Gracias a ti, René. Al contrario. Por otra parte, en México, hoy en la Cámara de Senadores, comenzó el análisis de la reforma hacendaria. Durante el día, empresarios del sector, maquilador y emprendedor se reunieron con el PRI para externar su preocupación por el IVA y el aumento en el ISR. En tanto, la bancada del PAN expresó que propondrá modificaciones en varios aspectos de la reforma. Vamos a revisar todo el déficit, o sea, la deuda de 680 mil millones. Tenemos que sensibilizar a todos. Inclusive, ahorita yo estoy buscando ya una redacción para salvar de la redacción que viene para alimento para mascotas, pues salvar a aquellas personas que tienen mascotas como apoyo visual. Por su parte, el PRD aseguró que los cambios fiscales aprobados por los diputados no fometan el crecimiento económico. Hay un gran error en el planteamiento global de la reforma fiscal, que es muy sencillo. Cuando la economía está cayendo, cuando estamos prácticamente en recesión, es una muy mala idea poner impuestos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a todos es que se generen empleos. Lo que nos interesa a todos es que haya crecimiento económico, porque entonces nos va bien a todos. Sobre esto, la Comisión de Hacienda en el Senado calificó como normal que se haya ajustado el precio del barril del petróleo con el fin de ajustar el presupuesto. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria genera las fórmulas y da los márgenes para poder proyectar la estimación. Esta es una práctica que se ha reiterado prácticamente cada año de ejercicio, por lo cual lo vemos hasta normal. En tanto, el senador priista, David Penchina, aseguró que su partido buscará que en este periodo se apruebe la reforma energética. Nosotros, particularmente en el PRI, vamos a impulsar decididamente que en este periodo ordinario haya reforma energética. Creo que en eso hay una gran coincidencia de todos, de que el sector energético necesita ser transformado. Y la opinión de qué va primero, qué va después, bueno, aquí hacemos política y entendemos que las agendas de los partidos políticos se tienen que conciliar. Sobre este tema, la investigadora Miriam Grunstein considera que aumentar el precio promedio del barril de petróleo de 81 a 85 dólares es adecuado en términos de proyección, debido a que en fechas recientes se ha estado rebasando este precio. Sin embargo, considera que el paliativo déficit por el petróleo habla de una economía permanentemente polarizada, lo que muestra una política hacendaria inmadura. Y para continuar con el tema hacendario de las implicaciones de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, nos acompaña el día de hoy en el estudio Manuel Rico, socio de impuestos corporativos de KPBMG en México. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Manuel, se estima que sean casi 60 mil millones de pesos los que se dejarán de recaudar por la aprobación de esta reforma hacendaria en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes cómo ven este panorama? Mira, hubo de la iniciativa del Ejecutivo, hubo varias propuestas que se desecharon, principalmente el IVA en escuelas, en vivienda. Esto evidentemente disminuyó la recaudación que se sistemaba en 240 mil millones, está bajando un promedio de 190 mil millones. Pero no es poca cosa, porque estamos hablando de un incremento de cerca de un 1% del PIB en materia de recaudación. Creemos que hizo falta quizá ver un poco más el lado de los impuestos indirectos. Todos esperábamos que se discutiera el IVA en alimentos y medicinas. No fue el caso, sin embargo, de último momento entró un impuesto en alimentos, a los alimentos chatarra del 5%, que yo creo que se pudo haber estudiado con más tiempo y ver una recaudación más global en materia de impuestos indirectos, específicamente el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas, que hubiera sido de aplicación generalizada, más fácil de recaudar y no con esta reforma que acaba siendo una miscelánea fiscal como la que hemos tenido los últimos años. En sus proyecciones o perspectivas, ¿de dónde saldría este dinero para compensar este presupuesto preliminar? Como lo acabas de mencionar, el precio de petróleo tuvo un aumento de 81, 85 dólares. Es una economía totalmente petrolizada todavía la que tenemos en México. Se está viendo en impuestos indirectos las personas físicas, los que reciben dividendos, por ejemplo, de sus empresas, van a tener un aumento considerable en su tasa. En este año se paga el 30%, pero si una persona física recibe dividendos de sus empresas el próximo año, su tasa efectiva puede ser del 42%. Siento que esto de alguna forma se ha venido comentando en los medios de que es una reforma que se piensa recaudar más de los que más ganan, pero quizás está apretando a los mismos de siempre, a los mismos contribuyentes, a la clase media, y quizá un impuesto generalizado y de fácil recaudación, fiscalización como es el IVA, hubiera sido quizá una mejor alternativa. Hay dos temas muy importantes en esta propuesta del Ejecutivo, que es el Seguro de Desempleo y el Seguro Universal de Salud. ¿Esto de qué manera impactaría en la economía mexicana? Mira, es algo que ya está contemplado en el presupuesto. No es tanto porque se está de alguna forma pagando con el mismo cuotas del Seguro Social. Va a haber una disminución de la cuota patronal para destinar al Seguro de Desempleo. Creo que esa parte está un poco ya contemplada en el presupuesto. Por ejemplo, sí va a aumentar un poco la carga laboral, pero te diría no tanto por el Seguro del Desempleo, sino más bien por el efecto fiscal. Por ejemplo, los pagos que se efectúen a personas físicas que a su vez sean exentos, van a ser no deducibles en un 47%. Los planes de pensiones, independientemente si esté o no grabado para el trabajador, van a sufrir en el porcentaje que van a poderse deducir. Esa es la parte que yo creo que va a afectar más al empresariado mexicano, los pagos de nómina por la parte exenta del trabajador. La parte del Seguro del Desempleo no va a ser tanto la afectación para el empresariado. Van a ser los pagos directos a personas físicas, a sus empleados, que no van a ser deducibles. Perfecto, Manuel. Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. Buenas tardes. Al contrario, Manuel Rico de KPMG México. En otro tema, el huracán categoría 3 Raymond se encuentra estacionado frente a las costas de Michoacán y Guerrero, a 170 kilómetros al suroeste de Cihuatanejo. Los principales estados afectados son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y la parte centro de la República Mexicana. En estas entidades se presentan lluvias torrenciales y vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Sin embargo, las próximas horas serán cruciales dentro de su trayectoria, pues podría avanzar hacia tierras mexicanas o desplazarse hacia el Océano Pacífico. Los análisis que se han realizado, se cree que en unas horas pudiera tener otro derrotero. Quiere decir que estando en este momento casi estacionado frente a la costa de Guerrero, pudiera tener un desplazamiento que se vaya alejando de las costas mexicanas. Así está proyectado porque los sistemas atmosféricos de altura media, así nos lo están disponiendo y esperemos que eso, que no llegue a tocar tierra y estrictamente es el ojo, porque de hecho está tocando tierra el sistema y hasta acá hasta la Ciudad de México. El gobierno de México condenó el espionaje que presuntamente realizó una agencia de Estados Unidos al expresidente Felipe Calderón y le exigió al vecino del norte una investigación que conduzca o deslinde de responsabilidades por estos hechos. Por su parte, el expresidente de México, Felipe Calderón, a través de su cuenta de Twitter, se sumó a esta condena al afirmar que más que personal, es un agravio hacia las instituciones del país. Felipe Calderón escribió que estará atento a las gestiones de la Cancillería para exigir explicaciones a Estados Unidos. En respuesta a la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Senado, Gabriela Cuevas, informó que exigirán al gobierno mexicano una reacción más enérgica, ya que de no haber cambios en las prácticas de espionaje de Estados Unidos, esto puede afectar la relación entre ambos países. Si no se soluciona de fondo este asunto cuanto antes y se suspenden por completo estos actos de espionaje, eso sí podría lastimar la relación entre México y Estados Unidos. Ojalá estos actos se suspendan pronto y ojalá veamos una respuesta más contundente por parte del gobierno estadounidense, pero sin duda empezando por el gobierno mexicano. Y en Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno que duró 16 días afectó al sector turístico de ese país, el cual es visitado por más de 6 millones 500 mil personas cada mes. Armando Hernández nos tiene los detalles. El turismo y la vida cultural volvieron a Estados Unidos. Los grandes parques, atracciones turísticas y los museos públicos retornaron a la actividad en toda la Unión Americana luego de dos semanas de cierre por el llamado shutdown. Sí, definitivamente tenemos pensado visitar algunos espacios como el Memorial de Ley de la Rúz del Museo Historia Natural, que temíamos que estuvieran cerrados por shutdown, pero parece que ya todo estaba suelto. Sin duda, uno de los sectores más perjudicados fue el turismo, pues parques nacionales, museos y monumentos dependientes del gobierno federal echaron el cerrojo. Lugares tan emblemáticos como la Estatua de la Libertad en Nueva York, el Gran Cañón del Colorado, fueron por dos semanas un desierto. Justamente tenía planeado ir al Museo Historia Natural y eso fue, fui hoy, pude ir hoy y está abierto y está increíble. Yo creo que si no hubiera estado abierto se hubiera sido como uno de mis traumas de haber venido a Nueva York y no haber podido entrar al Museo Historia Natural. Según la Oficina de Turismo y Viajes de Estados Unidos, poco más de 6 millones 582 mil turistas visitan mensualmente ese país. Tan solo por haber estado cerrados dos semanas, en la Estatua de la Libertad se dejaron de recibir 350 mil dólares de los más de 10 mil personas que lo visitan diariamente. Ahora, la llamada ciudad de los rascacielos y sus visitantes están de plácemes. Se ha notado un pelín, sobre todo en la Estatua de la Libertad, porque los clientes venían preguntando mucho para los cruceros alrededor de la estatua, bajarse, subir a verla y demás. Y con el Shatown lo cerraron y solamente estaban los cruceros por debajo de la estatua, pero no se podía subir a verla arriba. Y luego cerraron la ópera, el Opera House, pero aquí realmente no había mucho turista que preguntara por eso. Y poco más. El resto funcionaba perfectamente. Yo no lo he notado. En algunos sectores gubernamentales de la Unión Americana se respira un aire de incertidumbre, sabedores de que la calma entre republicanos y demócratas es provisional. Para El Financiero Noticias, Armando Hernández García. La normalidad también regresó al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que consta de 401 zonas y recibe en su conjunto alrededor de 715 mil visitas diariamente. En otros temas tecnológicos, la firma de seguridad Kapersky identificó un código malicioso que identifica a los cajeros automáticos en México y permite al atacante retirar efectivos sin requerir tarjeta de crédito o débito. En este caso era software de protección a cajeros y estamos hablando de un malware que afecta a cajeros. Lo que sí llamó la atención es que, por ejemplo, cuando tú visualizas el panel de control que se utilizaba precisamente para interactuar con el cajero, las instrucciones o las opciones más bien estaban en español. Entonces eso te da una idea que pudo haber sido desarrollado regionalmente. El malware llamado Plotus tiene la particularidad de ser diseñado para el sistema bancario mexicano y además debe ser instalado de forma física en el cajero automático. El programa era como una aplicación personalizada que permitía interactuar con el cajero, es decir, la parte, por ejemplo, de la extracción de billetes, etcétera, etcétera, ¿no? El número de billetes, las denominaciones, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente era un programa, ¿no? que permitía la interacción. Esta mañana la red social Facebook experimentó una caída de sus servicios a nivel mundial. A pesar de que los usuarios podían acceder a sus perfiles, la red no les permitía comentar o actualizar contenido nuevo. El servicio se restableció alrededor del mediodía, hora de México, sin que hasta el momento Facebook haya emitido un comunicado oficial con información del incidente. Otra empresa tecnológica que está dando de qué hablar es Apple. Seguidores y competidores de la firma de la manzana están a la expectativa de la presentación de la nueva iPad, la cual se realizará mañana en la ciudad de San Francisco. Octavio, muy buenas tardes. ¿Qué podemos esperar para el día de mañana? Pues, estamos esperando que Apple lance la quinta generación del iPad normal y una segunda generación de iPad mini que estaríamos esperando tenga ya por fin pantalla retina. Muchos de los usuarios de este tablet pequeño estaban esperando desde la primera generación esta pantalla de alta resolución que no llegó. Finalmente, parece ser que va a haber pantalla retina para el iPad mini y un iPad grande con el procesador que lleva el iPhone 5S, además con el reconocimiento de huellas dactilares también. Y estaríamos esperando que estos lanzamientos empezaran a renovar la guerra de tabletas que se ha enfriado un poco y que le ha venido ganando otras opciones como las tabletas de Android Samsung a Apple un poco el terreno. Octavio, Octavio Castillo, muchas gracias. Estaremos mañana pendientes de este anuncio para todos los fans de la marca de la manzanita. Mañana veremos qué lanzo. Gracias. Antes de despedirnos, les cuento que en el segundo día de la reunión México Cumbre de Negocios que se desarrolla en Guadalajara, el tema de las reformas estructurales atrapó la atención de los participantes. Este es el reporte de nuestros enviados. Durante la segunda jornada de la Cumbre de Negocios se discutió sobre la importancia de las reformas estructurales en México, por lo que Raúl Gutiérrez, director general de de Acero, resaltó que es tan importante pues es una forma de generar empleos. Escuchemos. La inversión va ligada directamente a la rentabilidad que hemos tenido en las empresas y desafortunadamente esa rentabilidad se nos ha venido abajo por parte en los últimos años debido a altos costos que hemos visto que no ha habido esa corresponsabilidad de gobierno, como es el caso de la energía eléctrica, por ejemplo. Por su parte, Luis Ferecín, director general de Accenture en México, resaltó que también es importante la tecnología en la infraestructura, pues es una manera también de incentivar los empleos en el país. O sea, la bancarización del país tiene mucho que ver con la informalidad y desafortunadamente la bancarización sigue siendo muy baja del país. Entonces hay que reforzar el tema de la bancarización porque es una forma de reducir la informalidad. Pero pues no todo es bueno para los empresarios, pues Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, resaltó que en la reforma hacendaria el exceso de leyes se va a incentivar que más empresarios entren en la informalidad y por lo cual muchos empleos estén por debajo de la ley. Escuchemos. El gobierno ha pensado, los gobiernos, distintos gobiernos han pensado que grabar las nóminas empresas. Es un buen negocio porque recauda, ¿sí? No más que, pues igual graban el tabaco porque es malo y ahora graban los refrescos porque vamos a estar gordos. Se supone que se graban las cosas malas, ¿no? ¿Por qué grabar el empleo? Pues durante esta jornada se ha discutido mucho sobre la importancia de estos cambios legislativos, por lo cual darán mucho que pensar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Entonces, voy contigo al estudio. Información, nos despedimos, pero los invitamos a seguir nuestra cobertura durante el día de mañana. Y les recuerdo seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla en el Financiero MX en Facebook o en nuestra cuenta de Twitter a través del Financiero-MX o al Financiero TV o en la cuenta de YouTube Financiero México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!